Muy buenas, aquí seguimos con las investigaciones Bueno, he tenido que mirar la wiki para poder mirar como se hace todas las cosas de la alquimia porque me puedo morir para averiguarlo, ¿sabéis? Entonces, para empezar, ¿qué tengo en el inventario? Vamos a ver, ah bueno, acabo de aprender esto que ha sido ahora mismo la verdad, puede haber, pero poco, pero bueno, acabo de aprender que es para hacer un par de semones distintos con lo cual que nos den pues más donativos, más historias y demás Necesitamos un mínimo de 15 a 60 para este y de 10 a 50 para este y no me acuerdo ahora cuánto tenemos en la iglesia pero yo creo que le, que rondaremos los 20 o 30 pero bueno, ahí andamos, entonces hoy quiero ampliar, hacer un montón de cosas, vamos a ver por un lado vamos a poner aquí, hacernos harina vamos a hacer unos panes ahí vamos a empezar trabajando unos panecitos aquí, amasando vale, quiero ampliar, o sea, ampliar, avanzar en algunas de las misiones que tenemos por ahí simples que son fáciles de hacer y que pues simplemente nos requiere una herramienta o algo de dinero entonces quiero llevarle el hacha al nombrecillo que al final del otro vídeo no lo hicimos y quiero llevarle también los dos pescados que nos faltan que por cierto tengo que cogerlos al gitanaco porque creo que el gitanaco a lo mejor nos da una olla esto me lo estoy inventando yo, eh, no lo sé y posiblemente con el caldero ese se podamos llegar a la bruja que a su vez podríamos intentar avanzar más con ella que por cierto, ¿dónde están los peces? estos, dos de plata eran pescado de calidad de plata vale, pues por un lado ya tengo la masa hecha por otro lado voy a poner, a hacer el pan a ver, tengo, ah bueno, tengo la harina vale, correcto, tengo la harina y con la harina voy a hacer la masa necesito más agua pues espera, vamos a por más agua y hablando de agua madre mía lo que he descubierto necesitamos el agua es un líquido importante al igual que mezclábamos las cosas abajo con con sangre también se puede utilizar agua vale, eso lo descubrí por mi cuenta entonces a partir de ahí empecé a indagar pero bueno, luego dije mira, vamos a mirar la wiki no nos complicamos la vida ni un segundito y perdo mucho menos tiempo vale, me hubiese encantado empezar a probar ahí tipo científico ahí pero que va a ser que no sabes vale, dormimos aquí vamos a recuperar toda la energía vamos a hacer la comida para tenerla ya hecha del tirón y después, no sé si ir después vamos a bajar abajo de la iglesia y vamos a construir una mesa que nos falta importantísima esa mesa ya lo veréis para seguir avanzando vamos ay, me siento renovado pues ahora, renovate haciendo pares que lo vamos a dejar aquí a fuego lento o revoltosa vale un poquito más ya tengo 775 rojos 400 verdes y 119 azules tengo más azules porque he estado haciendo lápidas de estas ya mejoradas con el cincel y me daba uno cada una entonces he ido subiendo y demás y eso que acabo de gastar un poco luego también lo que pusimos a hacer que nos salieran unos viales de color amarillo y otros azules también lo he investigado y me daban también otros 20 o 30 azules así que he ido avanzando he ido avanzando un poquito lo justo y necesario ahora cuando dejemos abajo os lo digo y os lo enseño vale entonces espérate tenemos que dejarlo la masa no me va a entrar todo aquí no a ver pa 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 vamos hasta 80 hasta 80 quiero panes quiero panes quiero panes madre mía a un minuto cada pan 80 minutos para hacer esto sabes flipa me queda como nuevo vale vamos tengo tengo que no tengo de nada porque creo que lo dejé aquí abajo puede ser que lo dejara aquí abajo no si no lo dejé aquí abajo puede ser que lo dejara aquí es que creo que dejé aquí los materiales ya preparados todo sea que se me ha ido la olla y no lo haya hecho sabes el molino de alquimia no no lo he cogido eran piezas simples o compuestas ya no lo acuerdo sencillas cuatro sencillas seis tablones y dos de mármol vale sencillas sencillas tablones y mármol me meto ahí a saco y así no me equivoco con las cantidades vamos 40 panes ahí haciéndose madre mía a ver de esto queremos dos échate ahí échate ahí un par si total luego vamos a venir aquí a dejarlas piezas simples y tablones hoy vamos sobra o no lo siguiente eh mierda me llevo un pan he intentado bajar antes de llevarme el pan mis minijuegos sabéis bueno vamos a ver entonces venimos por aquí y vamos a hacer el molino de alquimia que bonito es el molino de alquimia lo puedo poner aquí ahí no me cabe si lo giro tampoco cabe aquí tampoco cabe ahí aquí no cabe ahí es pequeño y aquí sí lo voy a poner aquí porque yo lo hago a la cara y se supone que aquí estante de pergamino lo tenemos el escritorio también el estante de alquimia también la mesa de trabajo de la iglesia también la olla también molino la acabamos de poner mesa de alquimia nivel 2 todavía no porque no podemos vamos a hacer esto mesa de alquimia estudio y batidora de mano que es esta vale vale en principio tengo todas las estas que puedo tener actualmente nos faltaría mesa de alquimia 2 pero porque necesitamos mejorar a su vez otras cosas entonces elegimos recursos como veis tengo aquí mogollón de recursos vale y me he bajado uno de grafito dice que se convierte en polvo vamos a darle al grafito vamos a darle perfecto tengo polvo de grafito que si me vengo a la mesa de alquimia con un poquito de agua y un poquito de ajá no es polvo de grafito se usa en a lo mejor es en el tier 2 y lo he mirado yo mal mi gozo en un pozo pues sigo sin saber como se hace no me era con polvo de grafito ponía a ver a ver a ver bueno de las soluciones que hicimos aquí se supone que con esto y con agua me salía el tinte negro pero debe ser que no mi gozo en un pozo vale vale bueno a lo que íbamos estos viales este al igual que me da verde este me daba azules vale y es el que el que he estudiado pero claro es que ahora mi gozo en un pozo porque yo quería sin completar sin completar sin completar mesa de alquimia rango 1 nos vamos a la mesa de alquimia rango 1 y si pongo primero el polvo de grafito y luego el osea pues ponerlo al revés en serio a ver si me da dame energía dame energía perfecto pintura negra si señor y que hacemos con la pintura negra comerme un melocotón a ver vamos a ver también quería hacer las oraciones que las oraciones necesito historias de estas marrones vale pero no era aquí donde no al parecer no pero si yo me vengo tal que aquí ahora si 5 de tinta con 5 osea tengo un vial uno de agua y uno de tinta madre mía y me quedo sin energía bueno pero ya sabemos como se hace la tinta ya podemos hacer los folletos y ya podemos seguir avanzando vale vamos a ir a casa vamos a dormir vamos a hacer algo de comida vamos a proseguir vamos a hacer un montón un montón de cosas es que es uno para esto esto es uno para si dame todos los panacos dame todos los panacos todos para mi todos para mi igual que todos para mi te los quedas ahí más panes más panes a ver esto esto y el grafito en polvo bueno me lo quedo y esto también te lo llevas que me queda el agua y lo otro que voy a haber dejado abajo vale esto lo vamos a dejar aquí abajo es que si no mantengo el inventario un poquito lo que viene a ser limpio flipas a ver a que se te puede liar ok 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 vale a dormir vamos vale por fin avanzamos en as luz la tinta negra la dichosa tinta negra bueno ahora quiero ir avanzando en las demás misiones a ver a que hora nos levantamos yo creo que es un teletransporte y me voy andando llego justo de día para entregar el hacha a su vez si llego de día puedo comprar lo que viene a ser los dos pescados que nos faltan que tengo siete me parece que costaban uno así que vamos a ver nos tenemos que preparar algo más no al menos que yo recuerde ahora vale caballo fiambre no oye una pregunta a ti te puedo comerciar no este me pide una historia que se la puedo dar en cualquier momento la verdad ahora que me acuerdo nos pide una historia y de esas historias tengo miles vale vale hay que acordarse de que a este le puede mostrar una historia y también avanzamos en su misión mira esta no la tenía yo planteada pero igualmente avanzamos vale el caso es ir donde el pescador era por aquí primero al otro que está más arriba vamos a ver vamos a ver también quiero hacer muchas más cosas ahí donde la alquimia donde era era aquí arriba verdad era aquí arriba a ver este es el gitano pero yo ahora mismo lo que tengo es el hacha si no recuerdo mal con lo cual nos venimos por aquí a la izquierda el tío talador vale y de hecho mire ya está hasta aquí despierto le damos el hacha te daré dos recetas pasta y lasaña esto será todo lo que necesitas para talar árboles todo el día eres vegetariano la carne es muy cara el truco está en los carbohidratos de liberación lenta las lentejas tienen más proteínas incluso receta de lasaña y receta de pasta vamos nos vamos ok no puedo hacer nada más contigo vale bueno pues vamos a echar un vistazo no por fin tenemos recetas nuevas esta gran trabajador gasta menos energía al trabajar con hachas y picos que bueno se usa en el horno el efecto del gran trabajador gasta menos al trabajar con hachas y picos ah mira y estas son para no cometer errores quirúrgicos las hamburguesas la tarta vale recibes puntos adicionales al estudiar objetos o sea que sería bueno tomarse una tarta y ponerse a estudiar objetos cosa que no vamos a hacer no me había fijado yo detenidamente o no me acordaba yo más bien ves todas las mejoras duran más tiempo se usan en mesa para cocinar ok o sea yo me tomo el bol de este de chucrut y si me tomo otra cosa pues supuestamente tarda más en gastarse sería lo suyo bueno vamos a ver ahora si aquí no se puede hacer nada la puerta está cerrada hasta que consiga 80 con el carpintero ojo ojo carpintero donde estoy tío o sea que se puede hacer misiones de carpintería con este será se supone que es este no porque estaba con el hacha he bajado al primero a ver si espera un segundito y sale ah digo que me ha puesto ahí en el mensajito ese vale no hay ningún árbol con miel que pueda ir quitando mira que pedazo de árbol es este loco no me deja hacerle nada menudo árbol hay aquí bueno a ver se hace de día eh carpintero carpintero vamos hombre que me tengo que ir a ver al pescadero hoy vamos de compras hola carpintero comercial y podía entrar en su casa macho que fuerte vale a ti te tengo que vender cosas y me vas a dar pasta y a ver si así puedo ampliarte esto ok ok ya vendré carpintero ya vendré vale vamos a ver cuando seamos ricos y ya no queramos trabajar haremos pasta para aburrir y nos dedicaríamos a hacer ricos a los del pueblo en plan de ah paso de trabajar dame cosas vamos por aquí vamos a ir a ver al pescadero le vamos a comprar los dos pescados vamos a ir a ver al gitanillo y le vamos a dar los dos pescados a ver que más nos cuenta sin más y si me llevo un par de manzanas ya hemos trufado dios que rapidez me faltaría na na por darle a ver cuando me dejan plantar mis manzanas ya me persigue una bola verde me persigue una bola verde socorro 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 me persigue una bola verde madre mía madre mía oh he despistado a la experiencia soy un top mundial comerciamos que pasa farero más que farero eres el pescadero caña de pescar excelente dios que locura uno y dos dos con doce perfecto ahora ya tengo los cuatro ok y nos vamos a ver al gitanaco vamos 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 a ver a ver le damos el pescado la verdad es que no me recuerdo si si me dijo quiero recordar que nos dijo que nos iba a dar como un caldero o una historia así puede ser y el caldero es lo que necesitaba a su vez la bruja Clotilde vamos a pegarnos al al camino que si no me voy a ir mucho de la cosa vale esta es la playa vamos a seguir el camino hacia arriba eso es que si no me despisto me despisto a ver ya estamos aquí que pasa crack como me mola ese caldero cuatro filetes de pescado de estrella pa ti el truco está en hacer una fogata nada de fogones el aire fresco es la clave y por supuesto un buen pescado en realidad te vale cualquier pescado pero estamos hablando de un kebab bueno jajaja si te comes estos kebab serás tan fuerte como yo receta kebab asado receta kebab asado y receta kebab asado de pescado pescado y champiñones con pescado y no se quema bueno tres distintos ya está y el caldero crack me lo puedo llevar te importa me lo llevo me lo llevo me lo llevo bueno pues ya tenemos otra receta más los kebab se reduce el daño recibido o sea que los kebab nos viene bien cuando bajemos a la mazmorra inflige daño adicional a los monstruos se reduce el daño recibido correcto madre mía bueno pues no vamos a hinchar a kebab cuando nos bajemos a la mazmorra así sin más a lo loco vale ahora quiero que vamos a usar la piedra nos vamos a ir a casa recogemos toda la panadería que tenemos aquí en el suelo vale ya no me entra más pan ¿sabes? ahí iremos haciendo más vale no no dormir no dormir entonces vamos a coger una historia de plata no sé si deje aquí alguna creo que ya las trasladé todas ya las trasladé todas vale pues vamos a coger la historia de plata se la vamos a llevar al colega escritor y vamos a terminar la tinta ya de que estamos pluma creo que no tengo ninguna pluma necesito tres plumas no tengo ninguna porque no puedo fabricar pluma de ninguna manera ¿no? no evidentemente no vale historias 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 una historia de plata perfecto y otra cosa más quiero estudiarlo primero por si acaso me da un líquido me da polvo y líquido y mi pregunta es si yo vato esto ¿qué me da? solución curativa y con esto también también solución curativa y si os digo que sé hacer pociones de vida bueno sé hacer tendría que mirarlo en la wiki ¿sabes? pero eso nos evitaría tener que hacer el vino y hasta que lleguemos al vino y podemos ir avanzando por un lado de la mazmorra porque la mazmorra son muchos niveles se vienen sorpresas ¿eh? eso no lo esperabais sorpresa por cierto voy a dejarlo abajo voy a dejarlo abajo no sé por qué me lo he subido de la emoción será pues sí pues sí hay pociones curativas madre mía no aquí no lo voy a dejar voy a dejarlo aquí si me cabe que va a ser que no ah aquí hay una pluma ah vale necesito dos más dos más dos más dos más vale y esto lo dejamos aquí pociones curativas que bueno que bueno que sé eso ya me empollaré bien las pociones me apuntaré cuál es cuál me haré un cuadrito me pondré una imagen o algo similar y con eso pues triunfaremos madre mía oye aquí con tanto papo hacerme ya algo los sándwich el sándwich espera bueno no quería hacer esto exactamente pero vale a ver los sándwich entonces hemos quedado es no tecnologías comida ya estamos aquí sándwich 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 17 de energía sin más ¿no? pues venga pa 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 30 sándwich venga ahí a hacer sándwich a lo loco sí señor sí señor sándwich sándwich queremos sándwich así no tengo que venir a dormir tanto venga un poquito más un poquito más voy a ir a ver a Sierpe porque yo no sé si teníamos que hablar con él porque la última vez nos dijo que le teníamos que traer el collar de ella y yo no sé si me lo dijo te doy a cambio de o ya se ha pasado el día o ya no voy a hablar con ella de hecho este de qué día era de él o de ella es de él del monseñor entonces necesitamos ir a darle la historia al escritor vamos a comprar un par de de plumas vamos a comprar un par de plumas porque de esa manera ya ya que estamos me da para hacer estos justos he calculado ahí a grosso modo yo creo que me da me va a faltar un poquito del último un poquito bastante bueno dormimos y a la que vamos a dormir vamos a ir a vender a darle al escritor lo que necesita y vamos a hablar con la tía con la tía que no sé si estará no sé si estará porque este es su día bueno vamos a intentarlo que no decaiga la fiesta terminamos esto tenemos 42 yo creo que ya ya está bien ya está bien a ver usamos la piedra nos vamos al caballo no está no no está no está no está no está pero podía haber estado pedir una historia aaa no era al revés la historia nos la da si le damos el vino turu 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 eso me pasa por no leer e ir a lo loco no pasa nada apañamos el viaje para comprar plumas incluso no sé si comprar bueno de momento plumas aquí solo eran huevos o también eran plumas vamos a verlo tengo dos con esto puedo hacer uno de tinte con esto puedo hacer dos de tinte y de momento no comprobas vale ok vamos a echar un vistazo a las misiones antes de nada botella de vino volver a casa bla 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 necesito el ácido deshace de los guardias con botella de vino necesito vino o por doquier cubo de sangre que ya solemos dar y cinco clavos que encontraremos no sé dónde hay que ver lo de las cajas vale trae el collar de sierpe la iglesia y cultivo una calabaza todavía no tenemos calabaza busca un sello para oradric y venderle carne intercambiar una botella de vino por una historia vale 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 quiero ir ahora andando porque quiero ver que semillas nos vende el tío de las semillas el que está en los campos de trigo abajo y según lo que nos venda pues si nos vende calabaza y eso ya miro el precio y si veo que tenemos que comerciar más con él para que no lo desbloquee pues es bueno saberlo para ir a comprarle cosas que a futuro sí o sí tendremos que comprarle cosas viene a ser semillas a ver comerciar vale ya lo tenemos desbloqueado y estamos a punto del rango 3 ajá vale ya tenemos las semillas de cebolla las de lenteja las de calabaza que cuestan todas una pasta claro cómo no cómo no tengo que mirar porque había unas que eran con estrella y otras unas marrones otras de plata o sea estas son de bronce pero creo que necesitaba de plata pero las semillas son las mismas vale estas 3 ya no las vende o sea estas 4 1, 2, 3 y 4 ya no las vende vale o sea que eso está muy bien 10 de trigo antes no nos vendía trigo y ahora sí bueno cosas que pasan en la vida vale de momento lo vamos a dejar aquí no las vende pero necesitamos mucha pasta para comprar muchas claro que eso es una inversión de futuro lo que pasa es que para que salgan bien de buena calidad necesito que es que tengo que mirar cuantas cantidades a ver vamos a mirar ahora cuantas cantidades necesito y para qué y de qué rango porque a lo mejor me sale rentable me imagino que me saldrá más rentable plantarlas pero si en vez de plantarlas las compro directamente eso es otro tema a tener en cuenta eso por ahí eso por ahí y no aquí arriba la caja a la empaquetadora ves las calabazas que vende son las marrones y yo quiero las de plata luego la cebolla son es que son 22 chaval flipa vale es todo plata y oro o sea sea lo que sea es plata y oro plata y oro y son tres cebolla lentejas y calabaza plata y oro plata y oro cebolla lentejas y calabaza ok vale vamos a darle un tiento a lo que viene ser el cementerio así a su vez cuando nos vengan cuando nos vengan a ver los fieles pues les daremos más tres quiero de cuatro necesito complejas las saco con las complejas ok pues vamos a hacer complejas pues empezamos con esas cinco vale vamos a hacer las complejas de las complejas vamos a hacer todas las tumbas que podamos y las vamos a renovar después vamos a llenar lo del burrito de zanahorias y con ese de zanahorias nos van a empezar a traer cadáveres que vamos a cambiar unos buenos por unos malos pero a su vez para hacer eso también me gustaría el mejorar a ver tecnologías las mesas mesa de tata mira camastro con refrigerador que lo puedes tener guardado ahí y no le baja lo que tiene que bajarle y para eso necesitamos este primero mesas de embalsamiento tal y el plano ok bueno pues este por un lado ahora hacemos este y podemos construir directamente ya este que nos interesa más que otra cosa más lugar de preparación camastro doble que más tenemos que más tenemos líquidos de embalsamiento los líquidos para mejorarlo y luego el destilado olla de destilación de nivel 2 tenemos la 1 serían 30 tengo alguna otra cosa así que pueda decir que me corra más prisa a ver puesto de madera para rezar plano césped que sería para el césped sería para el cementerio y el puesto de madera para rezar sería para dentro de la iglesia plano de candelabros para esto ya serían para mejorar la iglesia entonces o puedo ir mejorando la iglesia o puedo ir avanzando con lo que viene a ser el cementerio ya se vienen los dilemas eh con que rama avanzo y esto del escritor de momento yo creo se usa en la mesa de estudio invención de historias no quiero inventar historias de momento vale esto lo voy a necesitar sí o sí pronto así que ya lo aprendemos y mira y ya vamos con este directamente vale espero no haber gastado demasiados puntos de golpe me quedo con 54 que no está nada mal vale entonces ahora cruz de piedra no hemos dicho que aquí ¿cuántas puedo hacer? ¿seis? pues seis del tirón vale ahora bueno no hace falta que duerma ahí ahí dale 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 duro los sándwiches madre mía mira como gasto sándwiches madre mía los sándwiches uy esto mira mira que de punto me está dando azules me pasé con el botón y hasta ya ni me entra ni me entra le hemos dado el hacha le hemos dado el hacha vale que puedo dejar aquí las piezas correcto de hecho espérate porque lo mismo las puedo dejar aquí abajo ahí vale cogemos esto de aquí nos vamos al cementerio vamos a coger Madre mía Bárreme esa pane, loco ¿Qué iba a coger de aquí? Ya se me ha olvidado, se me ha ido la olla Te, 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 te De aquí iba a coger algo Sé que iba a coger algo Ya me acordaré y volveremos Bajamos abajo Vamos a irnos por aquí así, vacío Un pelín el inventario Vale, vámonos por aquí A ver, no, la historia Va aquí Te dejamos la historia por ahí, perfecto Vamos a hacer la tinta Y así me lo quito de en medio Ah, mira, el fertilizante ya de calidad 2 Que necesito con el exil enérgico Vale, tengo que descubrir el exil enérgico Que es de potenciación Y el de calidad Que es potenciador del sabor Bueno, bueno Vale, pues vamos ahí Eh, a lo que íbamos Dos, ¿verdad? Vale, que nos hace seis Ok Venga, ya tenemos hecho Esto Necesitamos Cinco folletos Madre mía Así que voy Voy petado, ¿no? Lo siguiente Aquí es de un en uno Bueno, pues hacemos una cosa Los guardamos aquí ¿Va a sobrar alguna pluma? No, no El sándwich, la comida Tal Incluso esto De momento Se puede quedar aquí también Cogemos tres Ese que me siga ¡Oh! ¡Qué bueno! Me ha seguido y no entraba Vale Y nos quedan tres frascos ¡Ay! Me tengo que poner otro armario de estos, eh Increíble Y aquí no se puede hacer nada más En la batidora Y aquí se puede hacer algo más ¡Uh! Hueso En polvo de hueso Vamos a hacer un polvo de hueso Esto ya así voy practicando, ¿sabes? Polvo blanco Uy, 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 uy Y se usa en la alquimia Polvo blanco Que polvo blanco será para hacer pintura blanca No lo sé, no lo sé A ver, investiguemos con otra cosa más Con un insten Intestino Polvo vital Bueno Oye, polvo vital Y selección curativa Polvo vital A ver No lo he mirado, eh Esto sí que es intuición femenina Ah, lo que no me deja poner es el cuenco, ¿no? Pero yo pongo polvo vital Por cierto, no lo he estudiado, ¿no? Jojojojojojo Espera, 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 espera Que se vienen puntacos gratis Moraditos De esos azulitos Al final dije que le iba a llamar de una forma Y no me acuerdo Estudia, hombre Uy, encima gasta de estos Pero qué fenómeno polvo vital, que me dices del polvo vital? molino de alquimio, aquí, ahí lo hemos sacado, esto no hace nada aquí, aquí podemos hacer notas y folletos, vale, vamos a hacer una cosa, donde esta nuestro colega vendedor, tu empresa necesita 3, el mercader necesita una cura, ah, pero eran 5, si no recuerdo mal, para poder mejorar algo que había allí, vale, 5, ok, aquí hemos dicho que el polvo, con la solución curativa, polvo solución curativa, madre mía, pero que máquina soy, pero que, pero que máquina soy, Dios mío, esto que es, pintura negra, ay, se va grabando lo que vas haciendo, se quedan guardados, que bueno, así no tengo que volver a recordar donde era, como era y demás, ahhh, que bueno, que bueno que viniste, pibe, vale, 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 vale Vamos a coger la poción curativa Pues ya podemos bajar Abajo Ahora si que me voy a hinchar a traer cuerpos Le voy a arrancar los higadillos A los cuerpos El carnicero de Grilla Keepers, me van a llamar cuando Se conozca todo esto Más 30 de salud Bueno, bueno Pues más 30 de salud Y yo iba al cementerio Para ir al cementerio ¿Qué tal te va la vida, crack? ¿Sigues ahí bien, no? Venga, ala, adiós verte Vamos al cementerio por arriba Necesito ir comiendo Vale, subimos por aquí A ver, aquí tenemos calidad 20 Y había que subirlo No sé si hasta 50 O 70 Vale Y esto va Viento en popa Toda vela Así que a ver Hay algún Sitio que tal No Pues vamos a empezar a cambiar Esto de aquí Eliminamos Y vamos poniendo Vale He quitado lo que no era Pero no pasa nada No pasa nada Venga Vamos bajando Y vamos a poner Yo no sé si A ver Vamos a hacer una cosa 1,75 Licencia de sumación Es decir Que cada vez que demos misa Podemos Quitar No sé si a 2 Va a ser muy justo Pero bueno De momento tengo la licencia De exhumación Lo que quiere decir Que Le vamos a exhumar Y el cadáver ¿Dónde está? Ah vale Ahora hay que exhumarlo Vale Ok Y la tumba se queda abierta Vale, vale, vale Y este me lo llevo Que le voy a sacar Todos los higadillos ¿Sabes? El intestino Era lo que me ha dado La solución vitale Vitale, vitale Vitaneum Si le quito una de 2 Si le pongo una de 4 Nos va a dar lo mismo Que lo mismo nos va a dar Si cambiamos Que por lo menos sea Vale, este está a tope Vale, este sí Viene bien quitarlo Eso es Y le plantamos Una de las nuestras Luego iremos cambiando Los muertos Y aunque nos cueste Lo de la exhumación A ver En lo que sumamos Con lo que enterramos Se va y se viene ¿Vale? Entonces Al final Mira, ves Aquí tiene Una aureola más Que calaveras Con lo cual No sirve de nada Y este Este está justo Este sí podemos hacerlo Estamos ya cansaditos Ahí Y poquito a poco Vamos aumentando Vale Este nada Aquí sí que podemos hacerlo Nos sale rentable Vamos a ir ya a dormir Porque cuando está cansado Lo mejor es ir a dormir Vamos a gastar lo que nos queda De esta mina Y listo A ver Aquí pone que es uno Vaya Vaya cadáveres Loco Madre mía Por favor Vale Vale Y estos son De De exhumar ¿No? Madre mía Menudos cadáveres Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a guardar aquí Las buenas Las malas Nos las vamos a llevar Y las vamos a deshacer De dos De dos De cuatro De cuatro De cuatro Vale Y ahora nos llevamos Al colega este Nos lo vamos a llevar Para la morgue Le vamos a sacar Todas las entrañacas De hecho Hoy hay Sermón Vale Entonces A ver Le podemos sacar esto Le podemos sacar esto Bueno En realidad Le podemos sacar De todo Esto también Ya terminamos La autopsia La grasa Venga Nos lo llevamos Antes de que se termine De descomponer Lo vamos a poner aquí Y con el certificado Que nos den Va a ser lo comido Por lo servido Vámonos A dormir Un poquito Nos vamos a levantar Vamos a dar la misa Y con eso Vamos a sacar ya Pasta Para aburrir Venga ¡Vamos niño! El ataque De los panes Madre mía El ataque De los panes Loco A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Mita de día Perfecto Venga Despierta Dormilón Me siento renovado Válgame Señor El ataque De los panes A ver Creo Recordar No sé si Aquí era No En algún lado Ponía para deshacer Sé que se podían deshacer Pero no me digas Dónde ¿Dónde se deshacía Esto macho? No me acuerdo Siempre te ponía Te ponía deshacer Y lo convertías En Ay Dios Que no me acuerdo Yo sé que se podían Deshacer Y se convertían En madera Y demás Hay que acordarse Me tengo que acordar De dónde Sí hombre Sí Que sí Que se podía Y te daba Materiales Ay Que aún más Que no me acuerdo Loco Bueno Vamos a irnos A donde la iglesia Estaba viendo Que se hayan Crecido Los árboles De nuevo ¿Dónde era Que me daban? Yo juraría Que me decía Que podía deshacerlo Que sí Hombre Que sí Aquí no Desde luego Pero yo juraría Que ponía Deshacer Y te daban Y te daban Cosas Macho Que sí Que sí Que yo me acuerdo Vamos a dar la misa Yo me acuerdo Y sé que es verdad Tenemos que ponernos También con la iglesia A mejorarla A ver Vamos a dar Nuestro disgusto Nuestro disgusto Nuestro discurso Matutino Y tenemos Quiero también Hacer un discurso Nuevo Pero yo creo Que por hoy Lo vamos a dejar Estupendo Dale ser más guapo Te queremos Hola chavales Yo os quiero Un sermón genial Todos Un sermón genial Un sermón genial Pero si es el mismo De siempre Fanáticos Que estéis Que estéis ansiosos De escuchar lo mismo Ni me entra ¿No? Es que ni me entra A la buchaca Con la fe Ahí para la fe Venga Ahí Guardadme la fe Guardadme la fe Que me voy a llevar la pasta 3,16 Ya ves Me va a dar Para sumar esto 3,16 1,75 Pues eso Vale Me voy a casa Vale Yo creo que lo voy a dejar Ya por aquí Si Yo creo que lo voy a dejar Ya por aquí Meteré zanahorias Haré que el burro Empiece Empiece a venir Empezaré a enterrar Mejores cadáveres Es que yo juraría Que puedo deshacer Las malditas Nada por aquí Nada por allá Te juro que se podían deshacer Será en algo Que haya quitado ya Ah mira ¿Ves? Aquí leche Aquí ¿Estás ciego o qué? Una te hace cuatro Venga Del tirón Venga Vale Dale Claro Y luego encima Esto lo puedo vender Si es que no hay ningún problema ¿Y por qué lo haces De uno en uno? Porque soy lerdo ¿Ves? Si es que estoy ciego Estoy ciego Voy ciego por el camino Por el campo Voy todo ciego Todo ciego Ya está Ahora sí Y encima Esto lo puedo vender Vale Pues para futuro Al mercader ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pascual? ¿Ves? Las dos Me dan piedra Me dan piedra Sí Todo Esto está estudiado ¿No? Sí Y aquí Saco piedra Todo es reciclable En este juego Reciclaje Reciclave Reciclado Reciclable No sé cómo se dice En el próximo episodio más Adiós Chao Chao